¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a la opinión dentro del Home Run Derby El Home Run Derby fue bueno, fue bueno Pero a mí, no sé, como que no me metió emoción o no sé Que es algo que estaré comentando dentro de este video Y pues a mí me gustaría que en los comentarios dejen No, pues a mí sí me gustó, ¿por qué esto? No, a mí no me gustó, ¿por qué esto? Al final de cuentas es un experimento, es un nuevo formato dentro del MLB Es interesante, es una apuesta Así que sí, vamos a comenzar comentando en sí lo que fue el Home Run Derby En la primera ronda participaron 8 jugadores Alec Baum, Bobby Witt, Adolis García, Teoscar Hernández, Pete Alonso, José Ramírez, Marcelo Zuna y Gunner Henderson Ok, los que pasaron no esperaba que Alec Baum tuviera una gran participación Conectó 21 Home Runs en la primera ronda, siendo el que más Home Runs conectó junto a José Ramírez Bobby Witt, ojo, Conectó 20 Home Runs también en la primera ronda Teoscar Hernández conectó 19, Adolis García conectó 18 Pete Alonso Uy, una participación de Pete Alonso decepcionante, horrible, espantosa Pues ni modo, es parte de, al final de cuentas el Home Run Derby es show Pero es lo único que a Pete Alonso como que sí le da su valor, ¿sabes? No sé si ustedes vieron la noticia de parte de Ken Rosenthal En la que se menciona que Pete Alonso, llamémoslo Puso una condición que para que él participara en el Home Run Derby Tenía que ser un All-Star Y sí fue un All-Star Y lo hablamos en el directo reaccionando al Home Run Derby Christian Walker es mejor, primera base, que Pete Alonso También hablamos en el en vivo Que Pete Alonso no merece ser el representante de los Mets Brandon Nemo, Francisco Lindor Ok, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos Pero qué mal plan Que el dos veces campeón se haya puesto sus moños para participar en el Home Run Derby Tenía que ser estrella y así, ajá El año pasado no fue estrella de primeras Y participó en el Home Run Derby También quedó fuera, lo eliminó Julio Rodríguez Increíble primera ronda de Julio Rodríguez ese año Que ahorita estaremos hablando un poco de eso José Ramírez conectó 21 Home Runs Marcelo Zuna sorprendentemente conectó 16 Y Gunner Henderson 11 Se le mamó el pitcher un poco la verdad Pero bueno, su primer Home Run Derby no pasa nada Cosas a destacar o a mencionar Hay que mencionar por si a alguien se le pasó ver el Home Run Derby O no tuvo la oportunidad La primera ronda era 40 lanzamientos o 4 minutos Ok El caso es que es interesante porque ya te están poniendo a tomar decisiones de Oh, ok Me gasto o los 40 picheos O me gasto el tiempo ¿Sabes? O sea, ya te están poniendo esas condiciones de que Ok Por ejemplo, ¿quién no alcanzó todo? Creo que Marcelo Zuna fue el que no alcanzó todo Hubo varios que se acabaron los picheos Pero no se acabaron A ver, tiempo Ah, no Tres minutos, perdón Dije cuatro Fueron tres minutos Este Hubo jugadores que no se acabaron los picheos Hubo jugadores que no se acabaron el tiempo Pues sí se acabaron los picheos Esto es una forma extraña del año pasado y anteriores Era con tiempo Ok Por eso vimos menos Home Runs A mí por eso no me gustó del todo A mí me gusta ver Home Runs a lo desgraciado Julio Rodríguez conectó demasiados Home Runs Demasiados el pasado Aaron George en 2017 conectó demasiados Home Runs Y eso que a Aaron George lo vimos muy limitado en 2017 Porque él era el que lideraba Él era el que bateaba segundo, por así decirlo Y por eso él no más rebasaba al que bateó antes Y ya ganaba, ¿verdad? Ya ganaba la ronda ¿Qué me gustó de la primera ronda? Bueno, vimos un poco Me gusta Me encanta Que a partir de la primera ronda Ya no importa la cantidad de Home Runs que tengas En la temporada Que es un factor que está en ¿Cómo se dice? En versiones anteriores En ediciones anteriores Supongamos si Aaron George hubiera participado en este evento Actualmente tiene 34 Home Runs Supongamos que hubiera participado aquí Y conectó 19 Supongamos que quitamos a Teoscar y ponemos a Aaron George Bobby Witt Hubiese estado más alto Que Aaron George Y los otros dos también hubiese estado más alto Y Aaron George hubiera tenido que batear primero No importa la cantidad de Home Runs que hubiera tenido Aaron George hubiera tenido que batear primero que cualquiera de estos tres Eso es bueno Eso me gusta Vi a gente que está quejando Si si Teoscar Hernández Batió Terminó la tal ronda Y luego volvió a batear él otra vez Es porque no conectó La mayor cantidad de Home Runs en la primera ronda Y eso está padre Eso está padre porque te pone presión A conseguir la mayor cantidad de Home Runs Desde el principio Ok Eso está padre Eso está padre Otra cosa No sé si fue el estadio No sé si fueron los bateadores Pero no sé Simplemente Apenas la volaban Apenas la volaban Y ahorita vamos a hablar un poco de eso Apenas la volaban Así que pues aquí ya hablamos un poco de la primera ronda Avanzó Boma Avanzó Witt Avanzó Teoscar Hernández Y avanzó José Ramírez Increíble Nos movemos A la ronda dos Esto es lo que les mencionaba antes Bobby Witt Conectó más Home Runs No Conectó menos Home Runs Que Si Conectó menos Home Runs Que José Ramírez Y batió primero José Ramírez no alcanzó A Bobby Witt Ok Y por eso Batió primero Ok Teoscar Hernández Consiguió menos Home Runs Que Alec Bomm Teoscar Hernández Batió primero Que Alec Bomm Y Teoscar Eh Y Alec Bomm No lo alcanzó Ahora Aquí Bobby Witt Consiguió más Home Runs Que Teoscar Hernández Entonces eso que quiere decir Que Bobby Witt Va a batear segundo Y Teoscar Hernández Va a batear primero Que eso estuvo bien Yo pensé que Iba a volar más la pelota No El batazo más largo Fue de parte de Marcelo Zuna From the Braves 473 pies Y luego fue Teoscar Hernández De hecho 466 No hay mucho que mencionar Este duelo entre Alec Bomm Y Teoscar Hernández Estuvo bueno Fue el único duelo Que se fue a A A Swings Extras Así que Bien por él Y avanzó Teoscar Primer Dodger Ah no 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 me voy a adelantar No me voy a adelantar Ok Bueno ya saben que ganó O sea No creo que estés viendo este video Y no sepas que ganó Teoscar Hernández José Ramírez me sorprendió Yo no pensé que iba a avanzar De primera ronda Avanzó Mi gallo era Gunner Henderson Y luego era Teoscar Ganó Teoscar Bueno Por primera vez Un Alguien que yo digo Que creo que va a ganar Ganó Así que Muy bien Nos vamos a las finales Las finales fue Teoscar Contra Bobby Witt Aquí sí que cambia la regla Son Si no mal recuerdo Dos minutos Y 27 picheos La misma situación Escoges gastarte tus picheos O escoges Eh Gastarte el tiempo Esto Fue un cambio Porque Quiero pensar Que porque se Tardaban mucho Y dejaban pasar mucho Los picheos No sé No sé por qué fue No he visto un artículo O algo Pero Dejaban pasar Dejaban pasar mucho Los picheos Eso sí Aquí le estaban tirando A lo que viniera ¿Sabes? O sea Eso estaba interesante Por ejemplo Pita Alonso Que también le pichó Para el perro El coach Pues Pita Alonso Le estaba tirando A lo que viniera ¿Sabes? Y eso pues es parte de Volvemos a lo mismo Unas finales Con 14 y 13 home runs Parece poco Les dieron dos minutos 27 picheos Quiere decir que Teoscar Hernández Conectó la mitad De esos picheos En home run Está bien De hecho un poco Más de la mitad Porque la mitad Es 28 Así que Bien Bien Porteoscar Hernández Felicidades a este jugador Nunca va a ver el video Pero felicidades Este ¿Qué más podemos mencionar? Primer Doyer En ganar El Home run derby Tres años consecutivos Dominicanos Ganando el home run derby Juan Soto en Colorado Eh Dos No Juan Soto en Los Ángeles Perdón Juan Soto en Los Ángeles Y luego lo ganó Vladimir Guerrero Junior En Seattle Y luego lo ganó Teoscar Hernández Aquí en Texas Muy bien Aplausos Aplausos para estos jugadores Este evento está padre No sé Mucha gente Estaba criticando Este formato Que era muy aburrido Que la MLB Siempre busca Formas de Quitar Pues la atracción Hasta Hacia este evento Yo creo que fue bueno En general A mí No O sea En lo personal A mí no me gusta Pero yo creo Que está bien O sea Yo creo que es una buena dirección Que pueden tomar El evento Son El problema Son Los jugadores Si O sea Que as o no Gunnar Henderson Jugador Probablemente Que va a estar Los siguientes 10 años En la MLB Que es bueno Bobby Witt Lo mismo que Gunnar Henderson Pero en los Royals Alec Baum No se le conoce Por conectar Home Run Participó bien Y llegó a semifinales Adolis García Un mal añito Regular Pero pues conecta Para poder No avanzó Teosca Hernández Es de los de poder Dentro de los Doyers Ganó Básicamente Pete Alonso Se pone sus moños No avanzó Ni la primera ronda Ni este año Ni el pasado Y tal Que se pone sus moños José Ramírez Que bueno A mi José Ramírez Si me da gusto Que le vaya bien Me da mucho gusto No se le respeta No se le valora Lo que es José Ramírez Así que que bueno Que avanzó el Marcelo Zuna From the Braves Este tema Es muy delicado Muy delicado Por eso lo dejé al final Ahí les va Marcelo Zuna Tiene su historial Ya saben Pues como lo digo Para que no suene feo Ok Primero Conducir bajo el Efecto de ebriedad No Ok Lo detuvieron Y salieron los memes De Jaime Marcelo Zuna From the Braves Y bla 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 Yo creo que ese es El menor de sus problemas El problema anterior Fue la La razón Que lo suspendieron No me acuerdo En que año 2021 Sería por Eh Aplicarla de Julio Rías Llamémoslo así Porque no se No se que puedo decir Aquí en Youtube Ok Que tantos jugadores Tuvieron que decir Que no Para que la MLB La MLB Últimamente Está muy delicado Con esto Con este tema Está muy delicado Que tantos jugadores Tuvieron que pasar Que dijeran que no Para que acudieran A Marcelo Zuna Ponte a pensar Checa la página de MLB Esto no es Mera Conspiración Checa la página de MLB Dime Cuantas publicaciones De Marcelo Zuna Hay Que no sean Del Home Run Derby Son pocas Por no decir Nulas Casi no hay Por eso Cuando Este Por ejemplo Si sigues la página De las mayores En Instagram Ahí si que lo publican Un poco más Un poco Ni siquiera mucho Un poco Y luego Por fin Por fin ponen a Marcelo Zuna Nunca lo ponen Bla 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 Ya son muy Estrictos con eso Son muy estrictos Por eso No se Cuál es el futuro Del Home Run Derby Si ahorita Varios jugadores Están rechazando Vladimir Guerrero Rechazó Y era el campeón Rechazó Shohei Otani Rechazó Aaron Judge Bueno Aaron Judge Ya lleva diciendo Desde Miami Que si no es Frente a los Yankees Bueno el Yankee Stadium No lo va a hacer Juan Soto Rechazó Gian Carlos Bueno Gian Carlos Tanto no estaba lesionado Pero igual hubiera dicho Que no Varios jugadores Han dicho que no Salvador Pérez Yo creo que Perfectamente Pudo haber estado Y perfectamente Dijo que no Anthony Santander Vi muchos comentarios De gente Porque no le llaman A Santander Y no se que La gente no entiende Que esto es de invitación Esto no es de que La MLB sea mamón Que sea de que No no Tú no La MLB se va De que Ah bueno Un jugador joven Gunnar Henderson Ah no Uno de poder Marcelo Zuna Bueno no Hubieran dicho Aaron Judge Ah no Tampoco Este Este Y este Y es que la recompensa Tampoco es buena Bueno A ver A mi me dan Un millón de dólares Y un carro Por ganar Pues puta Claro que estoy feliz Pero Ellos No O sea Ellos Pues Shogetani Para que quiere Ya participar Si lo haces Por Ahora si que Por pasarla bien Y cosas de ese estilo Sabes O sea Son varias cosas Interesantes Y así Que no sé Que dirección Va al Home Run Derby El Home Run Derby Fue bueno Estuvo bien A mi no me gustó Vuelvo a decirlo Pero el evento Como tal Estuvo bien Así que bueno Espero les Haya gustado el video Hayan Escuchado La Mi opinión El futuro Del Home Run Derby Home Run Derby Se va a seguir haciendo La cosa es como Motivar A jugadores A que sigan Participando Pues en este evento ¿Verdad? Así que bueno gente Espero les haya gustado El video de hoy No olviden darle like Suscribirse Para formar parte De esta comunidad Y nos vemos En la próxima Chao